de otra. Ya tenemos que hablar de los 167 pesos. Así está el dólar blue en este momento. Bueno, ¿qué pasa con el dólar? ¿Tiene un techo? ¿Por qué está imparable el blue en este momento? Vamos a preguntárselo a Pablo Buende, que nos atiende en esta tarde. Pablo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Gracias por el llamado. Bien, muchísimas gracias a vos, Pablo, por atendernos. Bueno, a ver, ¿no tiene techo el blue, Pablo? A mí nunca me gusta decir que el tipo de cambio no tiene techo, ¿viste? Porque cuando empezamos con imparable, no tiene techo, después al otro día bajan. Igual al otro día hay que esperar hasta el martes ahora. Pero realmente estamos viviendo una dinámica que es muy preocupante. Más allá de si, digamos, ¿viste cómo es este tipo de dinámicas? Por ahí tenés tres días de suba seguida y el otro día puede haber una baja. Pero es muy preocupante. Vos fijate que la brecha cambia, ellos están en el 110% y hace tres semanas, un mes, decían, no, es imposible tener una brecha mayor al 100%. Y ahora tenés una brecha del 110% y, bueno, todo es posible, ¿no? O sea, digamos, hace un mes el dólar al 130% parecía caro. Y a vos hacías 50% y muchos te decían, y 130% como que está más para vender que para comprar. Y ahora están casi en 170% y como que la cosa continúa. Entonces, digamos, acá lo que hay que preguntarse es por qué está pasando esto, cuál es el motivo. Bueno, acá hay cuestiones ideológicas que no las voy a mencionar, hay cuestiones políticas que tampoco las voy a mencionar, por lo menos en esta etapa de la charla. Y hay cuestiones estrictamente, te diría, hasta matemáticas. ¿En qué sentido? El Banco Central se quedó sin reservas. O sea, este es un dato. ¿Ya se quedó sin reservas? Claro, no es un tema ideológico, no estoy hablando de ideología, si me gusta el kirchnerismo, si me gusta el liberalismo. Estamos dejando de lado eso, no estoy hablando de si me gusta el gabinete. Hay que meterse en los números primero, ¿no? Entonces, lo que le pasó al Banco Central es que se quedó sin reservas, no tiene más dólares. ¿Qué significa que no tiene más dólares? Bueno, que no tiene más dólares para intervenir en el mercado, no tiene más dólares para vender. Por supuesto, vos me decís, pero si las reservas son todavía 40 mil millones. Sí. Sí, pero bueno, ya se explicó, ¿no? Que hay como 12 mil millones que son de los depositantes, eso no se toca porque son los dólares de los ahorros, de los depósitos de la gente. Hay 20 mil millones de dólares en un swap chino, que ya está claro que no se van a poder usar. Solamente hay un permiso para usar los yuanes para pagar importaciones de China, pero no para intervenir en el mercado. Después hay un poquito de oro, 4 mil millones, y después hay algo del Fondo Monetario en derechos especiales de giro. Pero dólares físicos, líquidos, ya no hay más. Claro, lo que llamamos las reservas líquidas, ¿no? ¿Y qué pasa, Pablo, con los dólares de las exportaciones que el gobierno estaba esperando supuestamente en estos días a partir del anuncio que hizo? Que bueno, que uno lo primero que ve es, fue ínfima la baja que se le dio de retenciones cuando la brecha, como vos recién decías, es cada vez más grande. Y bueno, vos ponete, digamos, en el cuerpo, en la cabeza de una de estas grandes cerealeras, ¿no? Que después hay un gerente de finanza que después le tiene que dar explicaciones a su casa matriz. Y dice, yo tengo que liquidar los dólares a 55 pesos. Esto después de la baja de retenciones, ¿eh? Líquido y me dan 55 pesos. Ah, sí, ¿cuánto vale el dólar? Bueno, en el mercado contado con liquidación está a 155 y en el mercado en la calle está a 167. Te das cuenta que te hacen liquidar a un tipo de cambio que es un tercio de lo que vale. Entonces no quieren liquidar, no quieren liquidar nada. Y los que sí quieren acceder al mercado son los importadores. ¿Por qué? Porque el importador tiene la oportunidad de acceder a un tipo de cambio de 77 pesos, que es totalmente irreal, que es menos de la mitad de lo que vale en la calle o en el dólar financiero. Pero ¿qué pasa? El Banco Central al no tener reservas no le puede vender más a los importadores. Entonces lo que está pasando es que esos pesos terminan presionando donde sí se puede conseguir dólares, que es el contado con liquidación en la bolsa o en el mercado informal. Eso hace que suba la brecha y al mismo tiempo se restringen totalmente las importaciones, que es lo que estuvimos viendo en la última semana. Y eso es muy peligroso desde el punto de vista de la economía porque el importador va a empezar a trasladar ese aumento del costo de no poder acceder a un tipo de cambio oficial a los precios. Esto va a terminar ocurriendo. Eso necesariamente es así. Porque ahí va mi próxima pregunta. ¿Cuánto nos teníamos que preocupar por el traslado a precios de esto? Porque en definitiva, claro, en definitiva cuando uno mira la brecha, mirás la parte de arriba de la brecha, ¿no? Para determinar precios. Claro, hasta ahora el Banco Central esto lo pudo ir manejando porque vendía dólares que él tenía. Entonces abastecía el mercado de importaciones regularmente, más allá de algunos inconvenientes, pero el mercado de importaciones estaba abastecido con dólares. Hoy ya deja de estar abastecido o está abastecido de manera muy restrictiva, te diría. Entonces son cada vez menos lo que van a poder acceder al mercado cambiario y por ahora no hay dólares que lleguen de los exportadores o a cuenta gotas. Porque es el fenómeno típico del cepo cambiario. Vos fijate que Cristina Kirchner tuvo cuatro años de cepo, termina su mandato sin dólares. El Banco Central no tenía un solo dólar líquido, no había más dólares. Lo que pasa es que ganó Macri y bueno, empezó a conseguir dólares que entraron atrás de la colocación de deuda. A Alberto Fernández le pasa lo mismo que a Cristina, pero tres años antes. O sea, va diez meses. Entonces a Alberto le quedan todavía tres años. Claro, claro. Ese es el gran tema, ¿no? El gran tema y el gran temor que tenemos todos. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un beso. Gracias, eh. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta allí, eh. Pablo Buende. Momento de Juan Pizano.